Pero fundamentalmente a capacitar a nuestros docentes y el hecho de que hoy esté colmado aquí el Centro de Convenciones habla claramente del compromiso que tienen nuestros docentes para poder integrar en nuestras aulas, para poder trabajar con políticas que generen procesos de inclusión, pero a su vez también de difusión en cuanto a evitar que desde el lenguaje, desde distintos actos, se crean a veces condiciones de discriminación o de segregación en nuestras aulas. Esto es importante internalizarlo, trabajarlos con políticas activas, por eso es que hacemos estas jornadas. Hoy está Coti, que es muy conocida porque llega con un mensaje muy directo y que nos hace reflexionar, que nos obliga a quienes tenemos responsabilidades de gobierno de poner el máximo esfuerzo para superar estos escollos, estas barreras que hoy todavía seguimos teniendo y que podamos vivir en una sociedad de iguales. Y en esto la educación es un factor clave, por eso que hacemos esta jornada y yo quiero felicitar a todos los docentes que están participando porque esto habla a las claras de la calidad, no solo académica, sino también humana de nuestros docentes. Esto lo dice teniendo en cuenta que hoy se está desarrollando una nueva jornada de paro, ¿ACMER decidió mantener este día de paro pese a la conciliación obligatoria? Sí, esto es independiente, esto es otra cosa, pero que también habla de lo que pasa en nuestra sociedad y de lo que pasa en nuestras aulas. Yo recorro permanentemente escuelas, estuve la semana pasada en la Escuela Alberti, una escuela histórica de la provincia donde inauguramos un edificio de nivel inicial y la verdad que conversando con los docentes, intercambiando opiniones, ahí está la clave para salir adelante, independientemente de una negociación salarial a la cual más tarde o más temprano no vamos a encontrar un acuerdo.